Esta semana se celebra el Día de las Áreas Protegidas. En ese sentido, la DICOPAN está realizando un evento donde se fortalecerán las capacidades de los gestores y agentes de conservación y guardaparques de todas las UCPNs y además hemos invitado a otras áreas subnacionales y nacionales que participarán. Este evento se llevará a cabo en el municipio de Cuevo, donde se encuentra el área Sararenda. Están participando 11 responsables de nuestras UCPNs, están participando además áreas protegidas municipales como Laguna Marfil, Nienbihuazu, que es un área protegida indígena, 3 de la Gayoc, Charagua. Además, vamos a contar con la participación de guardaparques de 3 gigantes Paraguay. Esta semana la capacitación estará iniciada por Stanley Árguedas, que viene desde Costa Rica y es especialista en la gestión de áreas protegidas, donde van a desarrollar sus planes de protección. Presentaremos nuestra guía de estándar de los planes de manejo que se realizó con el apoyo de BBF y SBDA y además de esto se presentará el sistema de monitoreo ARPIA, además de otros sistemas de monitoreo que lo va a presentar FSBC, Nativa, Natura, entre otros. Mi nombre es Eliezer Abner Suárez Cuellar, soy guardaparque de Alassi, Nienbihuazu, la primera área protegida indígena de Bolivia a nivel nacional. Estamos muy contentos y gracias a la invitación que nos realizó la gobernación. Ir a Cuevo a participar en el taller, personalmente es mi primera vez o primera vez que participo en un intercambio de talleres de guardaparques. Estamos en la semana de las áreas protegidas nacionales, invito a la población a que tomemos conciencia de cuidar y proteger nuestras áreas protegidas, tanto nacionales como departamentales y también invitarlos a que visiten las unidades de conservación de Santa Cruz. Invitamos a toda la población a conocer estas UCPN y sobre todo protegerlas.